Desde la plaza principal del distrito de Pampas, capital de la provincia de Tayacaja. En estos momentos, todo un número importante de pobladores de esta localidad entonan el himno nacional del Perú. El Perú El Perú El Perú ¡Viva el Perú! El Perú 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 soy yo quien les agradece, porque si no hubiera sido por el voto de ustedes, yo no estaría aquí parado, no sería el Presidente de la República, y por eso es que vengo como primer servidor de la Nación a trabajar con ustedes. Asimismo, quiero decirles que el Estado tiene una deuda muy importante con Huancabelica. Huancabelica, desde que nació a la República, ha sido la región más pobre del país, o ha estado en el conjunto de regiones más pobres del país. Sé lo que es la falta de carretera, porque tanto el papá de Nadín como mi papá vienen de pueblos como Colta y Hoyolo, en las provincias de Pauca del Sarasara de Ayacucho, donde tampoco había carretera, y recién se están construyendo el asfaltado y en otras el afirmado. Yo he ido de niño a caballo cuando tenía que ir a la tierra de mi padre. Sé lo que es, lo que importa para un agricultor, un hombre del campo, la carretera, la posta médica, el hospital, la escuela, el centro superior, la universidad. Sé lo que es la situación que vive el campesino, porque mi origen es de la tierra también, y sabemos que hay provincias que viven fundamentalmente de la ganadería y de la agricultura. Sabemos la grave situación de desnutrición que hoy día vive el Perú, pero particularmente huancabelica. Y también tengo que reconocer y decir públicamente que este esfuerzo es el esfuerzo de sus alcaldes, como su alcalde de Tallacaja, Carlos Común, su presidente regional, Masiste Díaz, que ha estado yendo permanentemente a Lima, a la Casa de Gobierno, a solicitar esta agenda, a pedir resolver estos temas de la manera conjunta. Es decir, no están esperando que solamente todo venga de Lima, sino también su alcalde, su presidente regional, están comprometidos e identificados en resolver estos problemas que hay hoy día. Por eso es que estamos trabajando una serie de inversiones para huancabelica en general, que son más de 1.900 millones de soles que se van a invertir en esta región bendita. Solamente en el tema carretero de vías de comunicación, son más de 1.100 millones de soles que se están haciendo, por ejemplo, la carretera huancabelica-Lircay, que son 76.9 kilómetros, la carretera Imperial Pampas, que son 38 kilómetros, la carretera huancabelica-Sante Inés-Empalme Ruta, que son 221.6 kilómetros. Esas son carreteras que las vamos a asfaltar, pero no son las únicas, son las que de alguna manera corresponden a Pampas. Pero tenemos un conjunto de carreteras que vamos a trabajarlas de la mano de sus alcaldes, de la mano de su presidente regional. Estamos con el tiempo limitado porque tenemos que hacer consejo de ministros. Esto es un conjunto de ministros de Estado, simplemente que se adiciona aquí, en Huancabelica, para darle prioridad a las necesidades de Huancabelica. Por eso es que hoy día tenemos que aprobar en Consejo de Ministros la regulación de la Universidad de Pampas, la Universidad Autónoma de Tallacaja, Daniel Hernández Morillo, para que tengan su presupuesto permanente y no estemos con decretos de urgencia.